Se ofreció petróleo colombiano a Biden. Dice que Colombia es un país que tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos de lo que tiene Venezuela. ¿Qué hay de cierto? Bueno, ¿Colombia puede producir petróleo a los niveles que necesita el mercado mundial? No. Sencillo como eso. ¿Puede conseguir, Duque, que Biden estimule una serie de empresas multinacionales que cambien la visión de cómo desarrollar el mercado petrolero colombiano? Es a más largo plazo. La respuesta se necesita en un periodo más corto. ¿Qué hizo Duque? Morcó un buen comercial para el concepto propio de todo lo que se está haciendo. Duque pone una cosa en la mesa con el hecho de que los Estados Unidos están técnicamente nombrándolo como un aliado especial de la OTAN. Entonces, eso. Simplemente son figuras comerciales bien bonitas. Hay otro titular que sirve para que todo el mundo pelea y se ponga de un lado o del otro. Bueno, Maduro dijo que puede haber reactivación del proceso de conversaciones después de reunirse con la delegación de la Casa Blanca. Pero Dios dado, no se va a tocar ese tema. Entonces, México sí, México no. Y se crea otra vez toda la discusión en torno a esto, perdiendo de vista cuál es el problema realmente importante, ¿no? Esa es la gracia. El ser que se pierda de vista es el problema realmente importante. La realidad es que México habla. Punto. Lo que pasa es que Dios dado enciende para que se vea. Hay una división. Dios dado no puede ver a Maduro. Maduro no quiere ver a Dios dado ni en pintura. Las mismas ridículas es cuando Chávez. Las mismas ridículas es eternas. Lo cierto es que México habrá después de que los titulares se desvanezcan. Por supuesto que Noruega va a seguir generando ese bypass. Por supuesto que la estructura de la oposición se verá nuevamente humillada. Pero dirán, estamos consiguiendo y habrá una gran cantidad de pendejos que lo aplaudan. Hay otro punto que es muy importante, ¿no? Que es, ahora viene el proceso de victimizar al guiado. Lo traicionaron. Aquel sí sabía. Aquel hizo lobby. Hizo las posibilidades. Se reunieron con History a espaldas del guiado en Colombia. Lo cierto es que al guiado no lo están traicionando. Todos y cada uno traicionaron a Venezuela. Así de simple. Así de simple. Y el país tiene que comprender que no es el interinato. Que no es la asamblea del 2015. Que desde 1999 Venezuela lo que vive es una ficción de estructura de república o democracia. En 1999 se abolió el Estado de Derecho en Venezuela con el proceso constituyente. Todo, todo de allá para acá ha sido un asqueroso teatro para vestir de democracia el proceso de la imposición de una estructura de tiranía comunista. Proceso de imposición que desde el principio llevaba un anclaje internacional. Un anclaje internacional regional en la parte del Foro de San Pablo. En institucional dentro del esquema de la internacional socialista. Y el global con ese eje de neocomunismo fundamentalista. Esa realidad no es tan complicada. Simplemente es querer admitir que se usó a la gente como tontos útiles para esto. Lo que se me complica entender a mí es cómo Delsi Rodríguez puede ir a un foro de diplomacia en Turquía. Bueno, hay gente que cree que el chavismo quedó bloqueado con aquel concepto de los 60 países apoyando al liderado. No, porque hablaba de diplomacia. Mira, después de que uno vio a Nikita Khrushchev quitarse el zapato en la Asamblea General de la ONU y darle con el zapato al podio. Después de que uno vio a Fidel haciendo lo propio y que le rindieran homenajes. Después de que uno ha visto cada uno de estas cosas. Yo creo que el título de diplomacia lo porte Delsi casi que es hasta simplemente consecuente con esa realidad. Bueno, pero la señora dijo que se rechaza completamente una eventual instalación de una base militar rusa en Venezuela porque la constitución venezolana no lo permite. Esos son asuntos que le permiten a Venezuela colocar esa chaqueta, ese manto de institucionalidad. Lo cierto es que aquí hay soldados rusos parejos. Lo cierto es que aquí trabajamos con equipos militares rusos y chinos combinados. Para la gente que no entiende cómo funciona eso, eso es viejo. En Venezuela es un asunto viejo. Aquí trabajan en conjunto. Entonces, hoy cuando cree la gente que el hecho de lo que es Rusia tomando Ucrania es una aventura de Putin y que Putin es un loco, no tienen ni idea lo que viene detrás de esto. Bueno, la constitución argentina parece que no lo impide porque China tiene la estación de espacio lejano en Argentina. En fin, que si eso es para mirar el espacio, yo soy venusino. Mira, si Rusia no contara con Kazajastán y con estos países del Asia Central que están más cercanos al Ecuador, nosotros tuviésemos aquí una base de lanzamiento espacial. Es un asunto de lógica, señoras, entiendan. Es un asunto de absoluta lógica. Ahora, cuando aquí se desvaloriza el país, no se entiende su ubicación geográfica ni siquiera, ese punto mágico al norte del sur, esa base en esta cuenca del mar Caribe. Este lugar mágico donde el Atlántico te baña, donde tienes la puerta en el canal de Panamá para tener el Pacífico. Cuando no se entiende eso, es cuando vienen los imbéciles y dicen, Venezuela no va a hablar. Lo peor es que mi país cuenta con tanto imbécil así, que es una cosa que realmente duele. Noel, Chile, el estrenado nuevo presidente, señor Boric. Y estaba viendo que Chile retirará querellas contra manifestantes del estallido social. Claro que sí. Son 139 querellas que aquí no pasó nada, borró ni cuenta nueva. No solo no pasó nada, son reivindicadas. Boric dice hoy, de manera clara, que no estuviese allí sin esos sucesos, sin esas manifestaciones. Aquí en Venezuela los abogados dirían, a confesión de parte, relevo el problema. Es decir, él mismo reivindica ese proceso, tal como Chávez reivindicó en su momento lo que fue el Caracaso del 89 en Venezuela. La realidad es que una de las banderas del socialismo cuando está en campaña es la destrucción. El socialismo destruye para ser gobierno y cuando no es gobierno sigue destruyendo para intentar serlo. Cuando es gobierno, más viene a destruir. Eso es lo que hace. Entonces, este episodio de Boric en Chile, a mediados del año pasado, cuando el proceso de las primarias chilenas de la izquierda y Boric obtiene ese triunfo electoral, ahí hubo un movimiento porque había que desplazar al otro candidato que era más comunista que Boric en apariencia. Entonces, yo escribí un tuit donde decía, ¿Boric ganó? No. Hicieron que perdiera el otro. ¿Boric es bueno? No. El otro es Chávez. ¿Boric es Allende? Y ¿Boric va a ser mejor que Allende? No, Boric va a ser muchísimo peor que Allende porque cuenta con la constituyente. Entonces, lo que le viene a Chile simplemente es terrible. Terrible. No es porque uno usted, ah, viendo el futuro, siendo negativo, pesimista. No, chicos, a veces es básico. Usted le diste a un comunista el poder y tienes ahí abajo unos tipos con una katana que se están raspando todos. Ya se rasparon la bicameralidad, algo fundamental para el desarrollo de una nación, con orden, con estabilidad, con representación, con la idea de convertirse en un Estado federal. Ya se lo rasparon vía constitucional. Entonces, lo que le viene a Chile es simplemente terrible. Boric va a ser el payaso que hace el proceso, ¿no? Entonces, hoy, fíjate, como parte de su payasada, él llega al momento de su juramentación y da una vueltita, me recordó a la mujer maravilla, dando una vueltita detrás de Piñera para llegar a su puesto como presidente de la República. Mira, aquí soy un comunista normal, doy una vueltita y ahora soy el presidente de Chile. Pero no solo esta gente retira querellas, sino que conforman una mesa de reparación para las víctimas. Y una palabra que me lastima mucho, recuperación inclusiva. Tú sabes que quizá el que está redactando eso debe ser el noruego este Dan Nylander, ¿no? Que logró hacer que los criminales de la FARC llegaran al Senado. Porque es la misma cocinada. Pero es que estamos perdiendo el tiempo en decir todos, todas y todes para lograr la inclusión cuando siguen matando mujeres. Cuando sigue abriendo discriminación por raza, por preferencia sexual, por religión, por lo que sea. Y nos ponemos a preocupar del lenguaje. Es que va más allá del asunto del lenguaje. Toda esta agenda de género, toda esta agenda progresista en general, más allá del esquema propio del asunto del feminismo, la agenda de género como tal, la ideología de género. Todo esto que está dentro del marco que supera aún la agenda 2030. Todo ese esquema progresista es fundamental para la destrucción de Occidente. Entonces, tú tienes hoy el caso como que hoy la Unión Europea multa, sanciona a Polonia y Hungría por fortalecer a las familias y por fortalecer a su nación. Eso es lo que hace Europa, que va a quedar para Latinoamérica, que es un chiste en ese sentido. Entonces, la Europa progresista, que es la que lleva esa bandera principal que hace que todas estas estupideces del lenguaje y más sean realidad, hoy censura y sanciona a los países que han tenido que ser más colaboradores, más fuertes y más constantes en recibir la cantidad de gente que está huyendo del conflicto en Ucrania, en la guerra en Ucrania, tienen que recibirlas y le han prestado todo el soporte y toda la ayuda posible. Y esos países tienen muy claro lo que es la defensa a la familia y lo que es la defensa a la idea de su nación, a su cultura. Y por eso son multados hoy por la progresista Unión Europea. Por supuesto, este tipo de realidades, cuando se ven en Latinoamérica, aún son más ridículas, pero allá hacen que Putin se ría y se ría carcajada, que si Putin se ría, se ría carcajada. Y no te quiero contar lo que piensan en Irán con cada uno de esos procesos. Es increíble el daño que le están haciendo al mundo. Entonces, sí, para eso se ponen en ese lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que la gente sea cada vez más profundamente estúpida. Y lo logran. Entonces, antes se utilizaba todas las estructuras mediáticas y todo el esquema para poder manipular a las masas. Ahora las masas están profundamente estupidizadas y se utiliza todo ese mismo esquema para burlarse.